Si puede, lo puedo ayudar con sus palmas, hermano. ¡Lea su nombre! Caminaba por el mundo buscando amor Sin un rumbo fijo, sin ninguna dirección Recibí en mis soldos y traición Pero no, no, amor Y ya no lejos, escuché su voz Diciendo con amor eterno Yo te amo, yo te amo Misericordia a ti Y yo te amo Yo te amo Misericordia a ti Colombia Con amor eterno nos ama el Señor, amén Y nadie, hermano, nadie te va a poder amar como el Señor te ama Amén Y cuando sentí tu amor Todo cambió Renovaste tú mi vida Te entregué mi corazón Ya no más tristezas Ya no hay dolor Fue tan grande tu amor Fue tan grande tu amor Que me enamoró Y a lo lejos Escuché su voz Diciendo con amor eterno Yo te amo Yo te amo Misericordia a ti Yo te amo Yo te amo Misericordia a ti Prolongue 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 Amor Yo te amo Misericordia Aleluya 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 Sí, amén Aleluya Amén Amén Sí, Señor, aleluya Sí, Señor, we believe that word, God Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, Father God Everybody's going to be for you, my Lord, everybody ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Victoria! ¡Gloria! ¡Aleluya! Estamos aquí, amén Sí, amén, amén, amén Este pueblo, esta ciudad, tiene que darse cuenta Que sin Dios no son nada Que sin Dios no pueden salir adelante Cierto, aleluya Como Dios puede llenar ese vacío, amén Amén Como Dios puede llenar ese vacío en el corazón del hombre Y creemos en un Dios que tiene poder Sí, aleluya Es un Dios que tiene poder ¡Aleluya! ¡Uh! Bendito Dios Aleluya, aleluya